Otras maderas que vamos a usar en el invernadero son con las que vamos a hacer la puerta y las que vamos a colocar en los costados del invernadero, que son de 3 pulgadas por 1 pulgada, 3 pulgadas de ancho y 1 pulgada de espesor. Estas son las de la puerta y los costados del invernadero, que son las que yo tengo acá. Después, a lo último, vamos a calcular cuánto necesitamos en total de todas estas maderas. Y otra madera que vamos a necesitar son estas. Esta madera de 2 pulgadas por 1,5 pulgadas de ancho, 2 pulgadas por 1,5 pulgadas, con la que se clava el nylon. El nylon va envuelto en esta madera, se estira, del otro lado va otra madera y después se clava, para que no se rompa. Entonces, esta es la madera que se utiliza para clavar el nylon. Y ahora, ¿qué es lo que se usa para no? ¡Gracias!